¡Levantad demás cosas arriba para dar admiración con Plati! Voy, voy, me gustas tanto me gustas Voy, voy, me gustas tanto Me gustas tanto, no pienso en ti ¿Qué pasa en ti? Yo sé qué decir que me endaría Que sepas lo que siento por ti ¿Qué no daría que tus besos fuera para mí? No sé, que quiero que me sigas solo, ti di, lo que pasa es que el motivo me va a pensar en si me coloca en mi Porque tú no me lo se vi, es lo que siento yo, no estoy cerca de ti, eres el hijo binito, no se apoderará de mi Será que el físico que me notizó, que se lo hizo, que la verdad es que que me vistes tanto. Oe, oe, o, me gustas tanto, mi amor. Oe, oe, o, me gustas tanto, mi amor. 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 Me gustas tanto, que no sé qué decir, te veo bailando, ayer frente a mí. Que no daría tus besos que eran para mí, que no daría tantos brazos que eran para mí. Pero no sé qué decir sobre ti. Deja por ser, te pido menos que echar así. Y no, te pido el mío, que es el mismo que es de mí. Un momento en que te vi, es lo que siento yo. Y estoy cerca de ti, pensando en ti mi amor. Esa poder al mí, será que el físico que me notizó, que es el único que no pueda decirte que me gustas tanto. Que me gustas tanto, que me gustas tanto Que me gustas tanto, que me gustas tanto No sé cómo decirte que me encantas, que me decoras Como yo con mis mentiras, pero ya te lo digo ahora De que te pegues en mí y terminemos sudando, sudando No he podido decir que no lo estoy intentando No sé lo que me está pasando Oye, oye, o me gustas tanto Que me gustas tanto Que me gustas tanto Que me gustas tanto Daño aplauso grande, es artista, daño aplauso grande, Pati